Han Chang dijo que en este nuevo punto de partida histórico, del 75 aniversario del establecimiento de lazos bilaterales, las relaciones China-Rusia en la nueva era siguen funcionando a un alto nivel bajo la dirección estratégica de los dos jefes de Estado. Indicó que China valora profundamente el papel y la influencia del Foro Económico Oriental, apoya y participa activamente en el desarrollo y la cooperación de la región del lejano oriente de Rusia y está dispuesta a compartir las oportunidades de desarrollo con Rusia, con el fin de beneficiar a los dos pueblos con más logros y promover el desarrollo y la revitalización comunes. Putin dio la bienvenida a Han a Rusia para el noveno foro económico oriental y señaló que Rusia valora sumamente la cooperación bilateral en diversos ámbitos y espera explorar mayores oportunidades de desarrollo nuevas con China. CGTN en español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!